Música Viaje a la memoria, un día como hoy. 10 de septiembre de 1839 nace en Cambridge el filósofo, lógico, astrónomo, matemático y sabio estadounidense. Charles Sanders Peirce, una de las figuras más relevantes del pensamiento norteamericano, ha sido considerado como fundador del pragmatismo y padre de la semiótica contemporánea, entendida como teoría filosófica de la significación y de la representación. Su pensamiento constituye uno de los más ricos y profundos del último siglo, pero es también notable su aporte en el campo de la lógica matemática, especialmente en la teoría de las matrices. Murió en Pensilvania en abril de 1914. 1877 en la Catedral de Santo Domingo se hallan los restos de Cristóbal Colón. Pero esto ha generado una gran polémica. Colón fue enterrado inicialmente en el convento de San Francisco en Valladolid, donde murió. Más tarde los restos de Colón cruzaron el Atlántico para descansar en lo que actualmente es República Dominicana y Haití. Luego a Cuba, hasta que regresaron a Sevilla para ser enterrados en su catedral. Sin embargo, tanto España como República Dominicana siguen asegurando hasta hoy que los restos mortales de Colón permanecen en sus territorios. En 1977 en Francia se utilizaba por última vez la guillotina. El siniestro instrumento había sido inventado dos siglos antes por los revolucionarios franceses, con el propósito de hacer que todos los hombres fuesen también iguales ante la muerte. La última persona en ser sometida a la pena capital fue un tunecino de 28 años, quien había sido sentenciado por asesinato. Tres años después, bajo la presidencia de François Mitterrand, se abolió definitivamente la pena de muerte y por ende el uso de la guillotina. Viaje a la memoria un día como hoy.